Este sensor se conoce como un perfilador de vientos, es un sensor que nos permite conocer los vientos no solo en la superficie sino por encima de la superficie, en el caso de este sensor hasta 8 kilómetros o 10 kilómetros. Siempre hemos hablado mucho de que conocemos cómo es el viento en el valle pero poco o nada sabíamos de cómo es en las capas más altas y ya con este sensor digamos que lo que estamos haciendo es recogiendo la información suficiente para tener ese conocimiento, para saber que el viento es del norte o del sur o que cambió la dirección del viento, entonces para eso es este sensor, no solo para quedarnos con la mirada de aquí en superficie sino realmente en la vertical. Básicamente esto es una antena parabólica, el emite una señal o una onda electromagnética que lo que hace es que viaja a través de la atmósfera y en la medida en que encuentre humedad va recogiendo esa información, es un haz de luz que se va abriendo entonces entre más arriba el área es mucho más grande, entonces recopila la información, esa información se se le devuelve otra vez, vuelve y la recibe y a partir de ahí entonces ya al final lo que nos devuelve es viento. ¿Qué nos devuelve el viento? Nos devuelve la velocidad, es decir la magnitud, cuántos metros por segundo es el viento y nos devuelve la dirección. Ya estos datos una vez están aquí los enviamos a la torre Siata, los procesamos, revisamos la información que nos está llegando, la calidad de la información y entonces ya empezamos a mirar la magnitud y vemos si hay, evaluamos si hay algún potencial de que ocurra un evento fuerte de viento, hay una persona que está encargada de la parte de calidad del aire un poco entonces también los mira para precisamente establecer relación entre las mediciones que se hacen de materiales contaminantes y de material particulado y el viento por ejemplo. Nuestro principal objetivo es hacer mediciones, conocer realmente cuáles son esas posibles amenazas que nosotros tenemos como ciudad. A partir de recuperar la información de la lluvia, el viento, posibles movimientos de laderas, niveles en ríos y quebradas, humedad del suelo, entre otras variables, es reunir todo ese conocimiento para avisarle a las autoridades y a las entidades encargadas de hacer toda la gestión del riesgo de la ciudad y que ellos ya a partir de esa evaluación que se haga tomen las decisiones y digan bueno hay que movilizar esta zona, hay que evacuar esta zona, hay que enviar refuerzos a un lado o al otro. Entonces cada uno de los sensores que nosotros hemos ido adquiriendo como parte de esta estrategia nos ha ayudado y es un pedacito, un piecito que hemos avanzado en lograr conocer mucho mejor cuáles son precisamente los riesgos desde el punto de vista ambiental y meteorológico que pueden afectar a la comunidad.